Dios me mostró, Noé salvó su familia y yo cuento con ellos, cuento contigo Ana y cuento con cada uno de ellos, de mis hijos, para salvar familias, porque Dios lo puede hacer él solo, pero lo quiere hacer contigo, a partir de ser creado el hombre lo quiere hacer contigo, no le importó a Noé las burlas, no te tienen que importar las burlas, no te tiene que importar el menosprecio, a mí no me importa la historia de donde tú vienes, porque de verdad que he conocido cada historia y cada uno de nosotros tenemos una historia, pero a mí me importa la historia que Dios va a escribir contigo, la historia de lo que Dios hará a través de ti y ahí seguimos con Moisés, un hombre que es levantado para libertar una nación, porque él libertó a todos aquellos cautivos que luego se constituyeron en la nación de Israel, mira los planes de Dios con un tartamudo que tenía que, una vara, no tenía más nada, pero Dios los cogió, ¿por qué te vas a menospreciar creyendo que no lo puede hacer contigo? ¿por qué te vas a limitar creyendo que esas historias solo son para contárselas a tus hijos y a tus nietos? ¿Por qué? Yo he decidido levantarme y creer, si tú lo puedes hacer solo pero lo quieres hacer conmigo, eme aquí, yo quiero ver lo que ahí está escrito, porque me he dado cuenta que esto corre así, puedes tú tomártelo como tarea e ir investigando, indagando en todos los hombres y mujeres de Dios que han pasado por esas líneas, Sansón, bueno, un montón de personas que tú dices pues es verdad, Dios podría haberlo hecho solo y Dios lo quiso hacer con ellos, estaban ahí para ser ese instrumento a través del cual iba a fluir, ¿qué? El poder y luego llegamos a su hijo Jesucristo y le dije, ahora explícame, ¿cómo fue con tu hijo? Hubo cambio, hubo variación y Dios me llevó a este versículo que quiero lo leas conmigo, está en Hechos 10, 38, que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando y todos, a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y este versículo abrió mis ojos a que Dios vuelve a hacerlo de nuevo de la misma manera y era con su hijo, mira lo que dice ahí, Dios le ungió, ¿quién le ungió? Dios, ¿qué vemos nosotros luego? ¿Vemos a Jesucristo? Todo Dios, todo hombre, 100% Dios, 100% hombre, pero vemos su parte humana haciendo milagros y maravillas a causa de la unción porque Dios lo ungió y dato, ojo al dato aquí, y Dios estaba con él la combinación de estas cosas en Jesucristo, de estas dos cosas en Jesucristo hizo que le viéramos en la tierra haciendo esos milagros, esas señales, esas maravillas y esto es lo que Dios quiere hacer contigo porque hay mucho ungido y poco movimiento en milagros mucho ungido y poco movimiento en lo sobrenatural y es que la unción tiene que ir con la presencia de Dios acompañándote siempre no es intermitente, no es aquí, el fuego de Dios me toca, aquí me toca la emoción a veces ni el fuego no llega ni al fuego no, tiene que permanecer sobre ti lo deja bien claro en ese versículo Dios le ungió Dios le depositó el poder pero luego se encarga de decir porque Dios estaba con él es que suceden esas cosas y tenemos un caso donde Dios lo unge tiene un propósito como rey pero nada acontece Saúl es ungido por Dios pero Dios no estaba con él Dios se apartó de él ¿y qué sucedió? que al apartarse de él todo lo perdió todas aquellas bendiciones que Dios le otorgó todas las perdió esto me enseña también que no es solo el poder no es solo decirle a Dios ungeme, ungeme, ungeme porque a veces detrás de esas palabras hay una intención no correcta en el corazón ¿ungeme para qué? ¿ungeme para qué? si tú quieres hacer la voluntad de Dios entonces tú te vas a sujetar y vas a obedecer a Dios porque unción sin obediencia es un peligro y la falta de obediencia hace que el Espíritu de Dios salga de ti se vaya y muchas veces ni tú te has dado cuenta y ya se fue yo voy por más de mi Cristo y su presencia voy por más más más